¿Empezamos? 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 ¿Impezamos? vamos súper bien hemos pasado a los tres pablo no es de puta madre, muy bien con una mano y sufrimos arriba, mano mía sin fuerza, no te agarres, te ayudo relaja el cuello, relaja los hombros me quedo flipa bueno, bueno, estamos locos aguantame 10 aguantame 5 vamos ok saca la cabeza me cago en tu pobre de Dios guau 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 ¡2 segundos! oh ecet jsh mis guau 3 ¡Venga, no! ¡Viene Brasquias! ¡Viene Brasquias! ¡Bravo, Pablo! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡No llores, Pablo! ¡Wow! ¡Enhorabuena! ¡Exato! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Cablo! ¡Por favor, con tu tiempo, eh! ¡Baja y sal por aquí! ¡Que queremos todos abrazar! ¡A Pablo, Dios! ¡No te he querido decir nada, tío! ¡Tú vas de puta madre! ¡Cuatro, ocho! ¡Ah, no, eh! ¡Cuatro, ocho! ¡Bajos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Juan, mi de verdad! ¡Venga! ¡Venga, vente conmigo! ¡A ver! Chicos Hostia, no me lo esperaba de verdad para nada Tranquilo, camina despacio que entiendo que tienes que recuperarte Sabes que significa que hayas hecho 4 minutos 2 segundos Muchas cosas Pero entre ellas una muy importante Y es que sumamos 4.000 euros a la tarde O sea, el ganador o ganadora de esta noche Se va a llevar para su ONG 10.000 euros ¡Qué maravilla! Es como doble premio Porque para mí de verdad que era un desafío muy grande Aunque de verdad que obviamente me gustaba mucho lo que estaba haciendo Lo he disfrutado He disfrutado con Juan de cada entreno Aunque se sufría mucho Pero disfrutando porque es algo que me ha gustado mucho Que lo he disfrutado Pero nuestro tope estaba muy lejos de lo que acabamos de hacer ¿Sí, no? Tú decías 3 minutos Y lo decía sinceramente Yo pensaba que con los nervios de estar aquí Los desajustes que esto supone Digo, 3 minutos Porque en algún entrenamiento había llegado a 3.10 Sufriendo y tal Pero digo, yo creo que aquí igual 3 minutos Pero hostia, esto no me lo esperaba para nada A ver Juan Por favor A ver, cualquier cosa que se diga Empeora el momento Eso es seguro de lo que has hecho Has hecho algo verdaderamente muy grande O sea, es algo Decía antes que frivolizamos con los tiempos Decía 2 minutos, 2 minutos y medio Nada, nada Procurar cualquier persona en casa hacer 1 minuto y medio Es alucinante Hacer más de 4 Es que es una heroicidad A mí me parece que No sé, hay que decirte Es un poco Anticiparse a las cosas Pero podéis luchar por el 7 Me da la sensación Porque es algo acojonante Creo que este es un momento histórico Si no de la televisión Al menos de este programa Y será recordado con uno de estos dos nombres La proeza de Pablo O cómo joder la prueba de la apnea Para el resto de concurso Ya te digo Porque vamos Ya que vais Hombre, igual no sorprende a alguien Y se muere Y se muere en directo Yo voy a ir en una línea más positiva Y es que Te ha dicho que ibas vestido de superhombre, Santiago Porque has demostrado que eres un superhombre Muchas gracias De verdad que estoy muy lejos de serlo Porque yo me levanto por la mañana y me duele todo Siempre hay algo Mañana te va a doler También te lo digo Mañana me va a doler el pecho Yo que sé, no es lo que me va a doler mañana Oye, que felicidades, Pablo Muchas gracias Que eres grande Que eres muy comprometido Si quieres decir algo último Porque tienes que ir a cambiarte No cosas frío No, nada Que ha sido un placer Por muchas cosas Obviamente También por el trabajo que hace Juan Y que me gusta que se vea reflejado aquí Porque de verdad que trabaja muy bien Como todos los entrenadores que tenemos aquí Y me apetecía regalarle una buena marca Y hostia, le he regalado a lo mejor Y encima sumar 4.000 euros para las ONG A mí me parece una maravilla Y me gustaría preguntarte una cosa Cuando estáis ahí debajo ¿Tú en quién pensabas? No sé si tenías a alguien O focalizabas en alguien Lo que he estado haciendo Al principio contaba los latidos Y me dijo Juan Que no le molaba Porque entonces tenía como una referencia Un poco de más o menos cuánto tiempo llevaba Y eso podría no ser bueno Y al final decidimos Me he hecho un monólogo De la última obra que estaba haciendo Que era un Calderón de la Barca Que tenía un monólogo De 5 o 6 minutos Y digo hombre Obviamente no lo voy a hacer entero Pero me servía para ir largando texto Y estaba pensando en otra cosa Y no Calderón de la Barca siempre ayuda Hombre Calderón de la Barca En el agua era Es que es su sitio Y los sueños son Los sueños cumplidos Abro Puyón Felicidades a cambiarte Gracias Gracias